Hola, ¿qué tal? Estas son las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Edmunda Adela Martínez Velázquez es la mujer que murió linchada junto con un hombre a manos de una multitud de habitantes de la comunidad Emilio Portes Gil del municipio de San Nicolás, Buenos Aires, en Puebla, quienes lo acusaron de ser presuntos robachicos. La abogada, químico, farmacobióloga y psicóloga de 43 años fue torturada junto con su acompañante la noche del pasado domingo 25 de octubre. Ella salió de Orizaba, Veracruz, rumbo a León, Guanajuato, ciudad donde radican sus cinco hijas a quienes visitaría por una temporada. En Guanajuato, los contagios de coronavirus sufrieron un incremento. Hoy se registraron 499 casos. Esto hace llegar a la entidad a los 49.181 casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria. Ayer, el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, advirtió que el estado, ante el incremento, podría retroceder de nuevo a un confinamiento y reiteró a la ciudadanía la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias. De acuerdo al Corte de Información sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Guanajuato suma 339 mujeres asesinadas de forma violenta de enero a septiembre de 2020. Sin embargo, solo 14 de esos casos fueron encarpetados como feminicidios y los 325 restantes son investigados como homicidio doloso. En contraparte, otras 499 mujeres han sido víctimas de homicidio, pero estos casos han sido procesados bajo características de culposo. El reporte indica que se han cometido 740 feminicidios a nivel nacional. Dentro de ese concentrado, Guanajuato se ubica en el lugar número 17. Esta cifra le promedia una tasa de 0.44 mujeres por cada 100 mil. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo.